Desde un inicio hemos trabajado de la mano con la Cámara de Comercio, con el plan tutor, las ruedas de negocio, casi todos los talleres, seminarios, en ferias y pues recientemente dimos un pasito que fue con el tema del canal B2C a través de la plataforma Basarboc, donde aprendimos un poco más a vender de otra forma, digitalmente, virtualmente, y también esto nos ayudó a entrar a un mercado nuevo, que son las ferias, con lo cual participamos en la Feria del Libro del año anterior y con unos resultados muy positivos y con unos nuevos nichos de mercado para explorar.